No, no depende de nosotros, depende de otra situación que nos excede a nosotros y es la que siempre hemos marcado. Hay una ley que establece, digamos, desde lo consagra la Constitución Nacional, la libertad sindical y una ley que reglamenta. Nosotros tenemos un montón de derechos consagrados en la Constitución y un pleno de leyes que establecen cómo accedemos a esos derechos, reglamentaciones, digamos, un comportamiento en sociedad dentro de ese derecho a la libre sindicalización, ya hemos leído a la libre agremiación. Hay una ley que es la rectora de cómo se conforman y se regulan las asociaciones de profesionales porque es la ley 23.551, tal es su título, y a eso nos avenimos. Esa es la ley que marca quién representa a quién y el Ministerio de Trabajo es el órgano de aplicación de la ley y es el que nos regula, insisto, en el marco de esa ley. No lo decimos nosotros, simplemente así como nosotros hemos cumplimentado todo lo que corresponde de acuerdo a esta ley y otras reglamentaciones y resoluciones del propio Ministerio, creo que cualquiera que pretenda representar a trabajadores en cualquier ámbito público o privado debe cumplir con esa reglamentación, simplemente eso y es lo que siempre hemos dicho. ¿Conformar un gremio particularmente? Claro, para conformar un gremio vos tenés que dar determinados pasos, no hay una cota... nosotros creemos que la 23.551 con algunos cuestionamientos que ha habido incluso, a ver, no soy abogado, pero ha habido y no puedo hacerme el sonso tampoco por conocimiento, hay fallos, digamos, en contra de algunas cuestiones que plantea la 23.551 y el decreto reglamentario que se podría entender que la 23.551 acota esta posibilidad de libertad sindical y demás, pero la realidad nos demuestra que aquel sindicato que pretende representar a trabajadores, cumplimenta todo lo que la ley dice, funciona y tenemos sobrados ejemplos. En cuanto al fallo en particular, recién hoy, en el día de hoy, a la mañana nos hemos notificado del mismo a través de nuestro abogado, se está trabajando con la federación en este sentido también, se la ha notificado en un principio del fallo y los antecedentes y veremos para adelante cómo seguimos. La realidad es que nosotros somos hoy por hoy los representantes de los trabajadores municipales de Tandil, sin segregar a nadie, a nosotros no nos interesa cuál es el origen, la capacitación, la capacidad académica, el título que tengan o no colgado, sino que estamos como sindicato para representar a todos los compañeros, quieran o no, aquellos que los representemos. Porque a veces pasa por otro lugar, pasa por una discusión política gremial donde no hay coincidencia en lo que se realiza desde un sindicato, o en este caso desde el nuestro, de cómo se lleva adelante, pero bueno, por eso también cumplimos con todo lo que la ley marca y tenemos elecciones y nos eligen o no, vendrán otros que harán las cosas mucho mejor que nosotros, la vida política institucional de un sindicato. Pero el estar en desacuerdo simplemente y no coincidir, no me hace, o en cuestionar, no me hace a mí representante de los trabajadores. Debo seguir, insisto, lo que marca la ley. ¿Cómo continúan ustedes? ¿Esperarán ahora lo que pusieron en manos del abogado, de los abogados, y ver las respuestas y si se tienen que volver a reunir o serán convocados por la... No, esto es lo que tengamos en cuenta que es un tribunal de trabajo y es una primera instancia, primera cuestión. Nosotros seguimos trabajando por el compañero. Esta es una circunstancia que, nuevamente digo, en algún punto nos excede porque acá estamos discutiendo si vamos a cumplir con la ley o no vamos a cumplir con la ley. Porque si cualquiera de nosotros tiene una actividad, la que fuera, por eso me refería a la Constitución Nacional con todos los derechos que nos da y nos otorga, cualquiera de esas actividades que yo desarrollé tiene una reglamentación, tiene un marco normativo y debo seguir ese marco normativo. Es simplemente eso, nosotros vamos a seguir trabajando por todos los compañeros municipales como lo hemos hecho. Y bueno, en el caso de Quiente Habla o Roberto con tantos años como tiene el sindicato, Cecilia, el resto de los compañeros de comisión directiva, trabajamos todos los días por los compañeros. Esta es una circunstancia, digamos, que a nosotros no nos aparta del camino, de la visión y de lo que, digamos, la ley nos indica. Representamos a los trabajadores municipales de Tandil y estamos para lograr que se cubran las necesidades, como bueno, ustedes bien saben, estamos en una discusión, más allá de la conciliación obligatoria, en una discusión de una recomposición salarial. Así que bueno, eso también tiene que ver con una discusión para todos los compañeros. Gracias. 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 Gracias.